Hola, muy buenas tardes. Hoy comenzamos el informativo hablando de la huelga indefinida que Metro Ligero Oeste tiene previsto poner en marcha a partir del 9 de enero. Una huelga con la que los empleados solicitan por un lado la readmisión de dos compañeros que según afirman fueron despedidos de manera improcedente y por el otro el cambio de la política de despidos de la empresa. El parón afectará a todos los horarios de los trenes pero los trabajadores han asegurado que respetarán los servicios mínimos que fije el consorcio regional de transportes. No es la primera vez que ocurre algo así. El comité de empresa ya convocó ocho jornadas de paros parciales entre el pasado 28 de octubre y 21 de noviembre para denunciar el reiterado incumplimiento del convenio por parte de la compañía. El Ayuntamiento de Guadilla estrena nuevos concejales. Tras las dimisiones de Alfonso Segovia, del PP y Patricia Reyes de Ciudadanos, Raquel Araguás y Eugenio Darmendarit pasan respectivamente a ocupar sus puestos. Ambos ya han jurado su cargo y ya han podido participar en el pleno del pasado viernes. La semana pasada el Ayuntamiento de Guadilla del Monte celebró su último pleno del año. Un pleno en el que ningún partido de la oposición consiguió sacar adelante ninguna de sus propuestas. Lo que se aprobó esos sí, sin el apoyo de estos, fue el presupuesto municipal para 2017, quizás una de las decisiones políticas más importantes del año. En nuestra página web teleguadilla.com tenéis disponible un resumen de 10 minutos sobre todo lo que sucedió en el pleno. Con el objetivo de favorecer el envejecimiento activo y fomentar la autonomía de los mayores de Guadilla, el Ayuntamiento incrementará en un 30% la subvención que anualmente concede a la Asociación de Mayores de la Localidad. En total 130.000 euros que se dedicarán a la organización de actividades formativas, culturales y de ocio. Una muy buena noticia para nuestros mayores. Cientos de niños ya han disfrutado de los talleres, juegos y actividades de la carpa de Navidad que el Ayuntamiento ha instalado en el recinto ferial con motivo de las fiestas navideñas. El recinto, que abrió sus puertas el pasado 20 de diciembre, ofrece a los más pequeños de la casa un programa variado de actividades, música, danza, teatros, títeres, manualidades, con el que disfrutar de estos días de descanso escolar. La carpa estará abierta hasta el 4 de enero. Hasta el próximo día, 22 de enero, y con el objetivo de facilitar a los estudiantes la preparación de sus exámenes, las dos bibliotecas de Guadilla del Monte y la sala de lectura La Millonaria amplían su horario de apertura. Permancerán abiertas de lunes a domingo de 9 de la mañana a 12 de la noche. Además, también comentaros que el Ayuntamiento va a mejorar los 10 puntos Wi-Fi que hay en el municipio y va a instalar otros 3 nuevos. Si queréis más información sobre este tema podéis meteros en nuestra página web teleguadilla.com. Esta semana el Ayuntamiento ha comenzado a realizar el pago de las becas para la adquisición de libros y material escolar. La convocatoria ha contado con unos presupuestos de 95.000 euros. Para poder acceder a estas ayudas era requisito indispensable que todos los miembros de la familia estuviesen empadronados en Guadilla del Monte y estar al corriente de pago de todos los tributos municipales. En la página web tenéis disponible el listado de solicitudes aprobadas y la cuantía asignada a cada caso. Y en deportes, el pasado miércoles se celebró el tradicional partido benéfico de fútbol entre los veteranos de Guadilla y el equipo de nuevas generaciones. El objetivo, como siempre, recaudar alimentos no perecederos. En esta ocasión se consiguieron recoger más de 300 kilogramos de productos que irán destinados íntegramente a Cáritas. El Ayuntamiento de Guadilla cedió el campo municipal para que se pudiese disputar el encuentro. Y seguimos hablando de deportes y es que 2016 ha sido una novia de éxitos para el equipo de tenis de Teresa Verganza. Y es que entre los logros conseguidos destaca la ascenso a Primera Nacional. Tele Guadilla ha querido despedir este año entrevistando a su presidente para que conozcáis un poco más a este club de tenis de mesa. Buenas tardes, mi nombre es Javier González, soy presidente del club tenis de mesa Guadilla Teresa Verganza y, como veis, estamos en una sala específica de tenis de mesa gracias a la colaboración del Colegio Teresa Verganza. En este momento nuestro club está compuesto por 105 miembros de diferentes niveles y edades y estamos muy contentos con el desarrollo de la actividad. Iniciaremos ahora en el 2017 nuestro cuarto año y ya disponemos de equipos desde Primera Nacional hasta categorías en regional. Este año pasado ha sido un año de éxito al ascender a Primera Nacional y además con los niños hemos obtenido el primer premio en el torneo de promoción, con lo cual estamos muy orgullosos y contentos por estos premios. El equipo de deportes de Tele Guadilla ha preparado un vídeo con las mejores tomas falsas durante las grabaciones de los reportajes a los jugadores del Internacional de Madrid-Guadilla. Y es que aunque parezca mentira, bueno, pues lo hacemos bastante bien, ¿no? Pero de vez en cuando esto, pues también nos equivocamos. Esperemos que os guste. Tres, dos, uno. Toma. ¡Uno! ¡Ay, qué nervioso! ¿Cómo de...? ¡Uy, espera! ¿Vale? 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 ¿Vale, vamos a dar a Mario? Venga. Los Manolos totales. ¿Quieres cambiar este lado? Venga, me cambié el lado. ¡Ja, ja, ja, ja! Mucha experiencia en varios... ¡Aquí estamos, eh! ¡No, no, no! ¡Chirena! Lo que pasa es que yo me pongo nervioso, no me salen las palabras, tío. Trabajo enfrente de una pantalla, tío. Es que yo no... Soy de la época de los galácticos. Ahora sí mejor, ¿no? Ahora sí. 20-56. ¡Toma, tres! Para... ¡Ah! ¡Joder, mierda! Un jugador que a pesar de su... Juventud. Un jugador que a pesar de su... Juventud. ¡Juventud! Joder, yo he estado pensando y cuando me ha dicho la escondida favorita, me gusta a mí comer, macho. Una canción. Complicado, eh... No te sé, tío, la verdad. Eh... Se me complica. Un gru... Vale. ¿Tu mayor defecto como persona? ¡Jajajaja! ¡Jajaja! Está así también. Está escoconando, seguro. Seguirá que le diese una canción, tío, porque... Este ha jugado en el Alcalá y... Así que no te digo mucho más Personalmente, preparado, preguntar Humildad Joder, vale, ya Para ofrecerles la tercera entrega De los con... Joder, coño Su puta madre Conmercámoslo, dentro vídeo Y la he cagado, bien, toma Todo ahí ya, ¿no? Todo nuevo Es su cuarta temporada en el equipo Y él es Nacho Estero Bueno, y para casi terminar Nos hemos querido hacer una recopilación De las actividades que podéis realizar Durante hoy viernes y mañana sábado Los últimos días del año Pues bueno, por un lado Pueden seguir visitando el Belén Del Palacio del Infante Don Luis O también visitar la carpa Instalada en el recinto ferial Para los más pequeños, a las 9 y media En la carpa se proyectará la película Kung Fu Panda 3 Todas horas ya saben Que tienen toda la agenda cultural En nuestra página web Eso sí, sea lo que sea Lo que decían hacer Salgan abrigados Porque aunque ahora son Las máximas eran de 9 grados Y mínimas de menos 2, menos 3 Mucho frío Este fin de semana Para terminar Todo el equipo de Teleguadilla Queremos dar la enhorabuena Al alcalde del municipio Antonio González Terol Y a su mujer Que han tenido A su tercera hija Cayetana Por nuestra parte Y nada más Muchísimas gracias Por acompañarnos una semana más Y que tengan muy buena salida Y entrada de año Y recuerden Sean felices Y no dejen de sonreír Muy muy feliz año nuevo ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias!